Bueno, gracias por mojarse, loco. Gracias. Gracias por venir. Bueno, nosotros somos Bambúl, yo y alguien que matan, algunos que matan. Espero que les guste este show. Gracias. 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 Ló Roberta! ¡Not soup! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Entramos todos Cuando te pido el infierno y el otro Pasa y te crees Y nos vamos a quedar Con mi mujer la mamá de Dios Y nos vamos a quedar Para llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me quiero votar Chango, traducción y la gente que me hizo... No, perdón. Que nos hizo el video. Muchas gracias, siempre. En la gran mano. Gracias. Me quiero votar Chango, comparten dos. Hacen buenos videos. Lo del sonido lo hizo a otra gente. ¡Gracias! Música Me quiero votar Chango, comparten dos. Yo me quiero votar Chango, comparten dos. Te voy a votar Chango, comparten dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo mi頃, despри죠. En la gran mano. Y las escenas. Un minuto. Llegué. Tengo la интересa. ¡Vamos! 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 Bueno, gente. Gracias por haber venido. Gracias por haberse mojado. Vamos a hacer la última canción. Vamos. ¡Vamos! 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 Agradecemos mucho. Nosotros somos Bambú. El 4 de octubre tocamos en el ombligo de la luna. Al Chorín te queda enfrente del abasto. Al Chorín y Valentí Gómez. Los esperamos. Muchas gracias. 5 pesos. Gracias, Loco. Gracias. ¡Gracias! ¡Ademán! ¡Ademán! ¡Gracias! 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 Lo bailamos todos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Era una vez una granita, ¿no? Tenía la letra grande, la granita. La han tocado con los bailados. ¡Gracias! 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 Puedo ver a una granita paseando por el bosque, pero ¿cuándo escapará si viene la tormenta? Sueña que es princesa y que juega con planetas, pero no se nunca sueña con volver a empezar. Cresa y el sol es el oscuro de la noche, pero vengo en un sorbo seco y me da miedo a remalfar. ¡Gracias! 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 ¿No se grabó? ¿No se grabó? Si grabó en pilas otras Tienen que ser a coluna, será madura ¿Y cuánto se grabó? ¿Nada? Nada que se grabó, pero se quema rápido ¡Gracias! ¡Gracias!